Lo que es la Secretaría de Economía ya tiene depositado el recurso en el Fondo de Capitalización y Riesgo que es el FOSIR y el FOSIR a través de esa obona hace todo el procedimiento de la firma de contratos en lo individual, la firma de pagarés y la entrega de los cheques. Entonces justamente eso es lo que nos reunió el día de hoy, hacer la entrega, la firma de todos los convenios y pagarés de nueve microempresas de cinco municipios. Junto con el gobierno del estado son 4.206.742 pesos. Esto significa que el gobierno del estado aportó exactamente la mitad, porque en este esquema vamos peso a peso. La aportación específica es 2.103.371 pesos gobierno federal e igual cantidad del gobierno del estado, con lo cual nos alcanzó, como le comento, a atender a nueve empresas de los municipios de Canatlán, Durango, Pueblo Nuevo, Gómez Palacio y Durango. Además mencionarle, bueno, todavía nos esperan una segunda entrega para los nueve proyectos adicionales que están aprobados. Ahora en julio estamos ya esperando la apertura de la convocatoria para nuevos proyectos que quieran ingresar.